Buenos días a todas y a todos, es un verdadero placer contar con su presencia, esta cálida bienvenida para toda nuestra amable componencia que nos acompaña, docentes, integrantes de la comunidad estudiantil de UIT, autoridades de esta casa de estudios, nos hemos dado cita a nuestro auditorio para poder disfrutar de la presentación del ADN económico de Honduras que esta mañana estará compartiendo con nosotros el Banco Mundial. Por supuesto, se remete a esto de tener la ocasión, la oportunidad propicia para sostener un panel en el conversatorio con el director del Banco Mundial para Centroamérica que nos acompaña. De igual manera agradecemos la presencia del director del Banco Mundial para Centroamérica y los distintos representantes del Banco Mundial que hoy nos acompañe en esta especial reunión. Sean todas y todos bienvenidos. Me voy a presentar al señor secretario general de UIT, licenciado López Martínez, con sus palabras de bienvenida en esta reunión. doctor López, doctor Hernández, profesores que lo acompañarán aquí en el sitio para el debate, doctor Noé, licenciados Pereira y Franco, queridos alumnos, estimados colegas, bienvenidos, bienvenidas. Solo quiero recordar un poquito esa idea que la universidad por naturaleza es el ámbito propio en el cual se comparten ideas, se discuten pensamientos. Y realmente pues un intento de la excepción. Agradecemos al Banco Mundial de que sea un intento justamente el lugar, el lugar privilegiado en el cual va a compartir con nosotros, con los estudiantes de la universidad y con los profesores, ¿verdad? Este análisis para el diálogo nacional que esperamos efectivamente sea un insumo importantísimo para poder ir resolviendo poco a poco, con la rapidez que deberíamos, la problemática diversa que enfrenta este país. Bienvenido, bienvenidas los alumnos, o sea, con los oídos bien abiertos, porque hay mucho que aprender, digo, porque ahora luego que poner en práctica estas cosas, que realmente aportar lo que este país necesita que aportemos sobre lo que estamos aquí. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenido. Agradecemos las palabras del señor secretario general Dubuque, licenciado Jorge Martínez. Tal como él lo ha repetido y a lo largo de la dinámica de esta reunión, podremos tener un espacio de conversación posterior a la presentación del ADN económico de Honduras, esto que es un análisis para el diálogo nacional que ha sido preparado por el Banco Mundial y el objetivo de esta serie es proporcionar a los pasadores de política, a los académicos, el sector privado, la sociedad civil y el público en general, una revisión general de los acontecimientos recientes en la economía nacional y las perspectivas de evolución que se presentan para este futuro. De esta manera, quiero permitirme decirles que nuestro invitado, que también estará compartiendo sus ideas y sus palabras con nosotros, es el director del Banco Mundial para Centroamérica. En su posición se utiliza los programas de apoyo y las operaciones de cooperación técnica, financiación y estudios de estas naciones. Anteriormente fue director del Departamento de Política Económica y Reducción de Pobreza en la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Fue también su jefe de gabinete del Grupo del Banco Mundial durante el primer año, el presidente Jim John King, el ente del Departamento de Política Económica y Reducción de Pobreza para África del Este. También trabajó en el Departamento de América Latina del Banco Mundial, primero como economista senior en la oficina del economista teco regional y luego como economista principal y líder de sector para los países de Centroamérica. Tiene un extenso historial en publicaciones en áreas como política fiscal, tipo de cambio, conflictos armados y crecimiento. Y con su participación en esta reunión, siendo el director del Banco Mundial para Centroamérica, nos permitirá conocer más acerca de la labor del Banco Mundial y esta destacada trayectoria en la región. Con ese aplauso recibimos al doctor Humberto López. Gracias, buenos días. Y se le olvidó decir que antes de venir al Banco Mundial la estudiaba enseñado en la universidad dos años. Y honestamente creo que es la parte de mi carrera que más satisfacción me da. Pasar un ratillo con los estudiantes creo que es una de las cosas que más nos ha de recordar en el Banco Mundial también para que estamos aquí, pero que estamos bien. Antes de hablar de la ADN y eso es lo que va a estar presentando mi compañero Marco Hernández, que es el economista para Honduras del Banco Mundial, me gustaría comentarles con vosotros un poquito qué es el Banco Mundial. O con fin, primero una pregunta. ¿Todos tenéis claro que es el Banco Mundial o quién sabe lo que es el Banco Mundial como tal? ¿Alguna manera de las manos? Pues es un banco que ayuda a producir inversiones a nivel mundial y a estudiar cuál es la salud económica de los distintos países y en base a eso es el apoyo económico que se da por los distintos países. Un poquito más complicado que eso porque en el Banco Mundial hay cinco instituciones, no sólo hay una institución en el Banco Mundial. Está lo que es el Banco original, que era el 10, el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, que fue el que nace después de la Guerra Mundial para empezar a reconstruir Europa, tiene el préstamo, como se hace a Francia. La manera de que opera el Banco Mundial, hay un capital, los países socios ponen y con ese capital lo que se hace es que se va al mercado, se venden bonos, va mundialmente bonos en el mercado. Lo que hace es que estos bonos, estos recursos que captamos desde los bonos se los prestamos a los países. ¿Cuál es el beneficio de operar de esa manera? Pues, normalmente, que cuando un país normal, por ejemplo, en octubre, si va al mercado a vender bonos, normalmente va a estar pagando aproximadamente un 10% de interés. El Banco Mundial está pagando un 1%. Entonces, a los países, este diferencial que tenemos nosotros de que podemos captar, intereses mucho más bajos, les gane con los beneficios. Ese es el primer banco. Sin embargo, un solo son préstamos, se le dan gratis, se le dan donaciones. Cuando Burundi se le dan 100 millones de dólares, no hay una expectativa que Burundi va venir repasando esos recursos. Hay otros países que son un poquito más ricos que Burundi y lo que tienes es que lo que se hace es un tal, porque se les da para operaciones, se le dan donación, la otra mitad lo que se les suele dar es el préstamo. Y hay países como Honduras, que son dentro de los países de nivel bajo, uno de los países más avanzados y la manera que se opera en ese caso en particular, se le dan préstamos que era un interés muy bajo. Tradicionalmente, los préstamos de la Asociación Internacional de Fomento se dan a 40 años, depende de los países, con 10 años de gracia, un tipo de interés del 1%. Ya que China, yo creo que el mortgage de mi casa, que la hipoteca en mi casa, tuviera esas noticias. Son condiciones que favorecen muchos a los países. Ahora bien, claramente, si hay mucha donación de donde se hace ese dinero cada tres años, lo que se hace es una, se lleva a los países ricos y se le pide que hagan donaciones para generar una bolsa y esa bolsa es la que se va a utilizar para dar a los países. Normalmente, la bolsa de la que se dispone para el nivel global son en torno a 50.000 millones de dólares y esos 50.000 millones de dólares se dividen entre todos los países del mundo y se van a utilizar empresarios. Tercera, institución del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. VIR y la Asociación Internacional de Fomento lo que hace es trabajar con los gobiernos, no con el sector privado, no con la sociedad civil. Esa es una de las preguntas que muchas veces nos encontramos. Si te llega alguien de la sociedad civil, ¿qué podemos hacer para tener un préstamo de Banco Mundial? Bueno, Banco Mundial, VIR y la Asociación Internacional de Fomento solo prestan a los gobiernos y la persona que tiene que aceptar un préstamo normalmente es un gobierno. La Corporación Internacional Financiera solo trabaja con el sector privado y no presta a los gobiernos. Ellos lo que hacen fundamentalmente es ver dónde hay oportunidades de inversión y dónde puede ser un ejemplo para el sector privado. Prestan, a veces entran como socios, a veces entran con garantías. Tienen diferentes posibilidades, pero lo que quiero decir es que la manera que funciona es una manera mucho más empresarial buscando tener inversiones que van a ser rentables desde el punto de visto de una hoja de balance de coste y beneficio. Cuarta institución con la que trabaja Banco Mundial es MIGA, que es la Agencia de Garantías Multilateral para Inversiones. La manera que funciona muchas veces es también al sector privado dándole una garantía por la inversión. ¿A qué me refiero con esto? Si hay una empresa que va a hacer una inversión grande en un país como Honduras y la empresa tiene un contrato, lo que tiene miedo es firmar un contrato en estas condiciones, pues pudiera ser que cambien la legislación en los próximos dos o tres años y entonces el valor del contrato es diferente. ¿Cómo puedo operar con esto? Fundamentalmente lo que se les da es un seguro. Si cambian las reglas del contrato y usted pierde dinero, la Agencia lo que hace es fundamentalmente cumplir ese riesgo. Y la quinta institución con la que trabaja Banco no es una institución de préstamos o garantías o seguro. Es un tribunal donde en algunos casos las empresas y los gobiernos están dispuestos a ir a ese tribunal y a ese tribunal lo que hay en discusión y ese tribunal lo que traza este ámbito. Esas son las cinco con las infinidades de la pandemia con las cuales nos movemos y con lo cual nosotros lo que podemos ofrecer normalmente a los países es estrategias de apoyo que no se comunican en una cosa. Creo que somos la única institución en el mundo que cuando nos sentamos en un país podemos estar hablando de la misma manera de apoyo al gobierno para prestarnos en educación, a apoyos al sector privado que pueden ser los colegas de la Constitución Internacional para reducir electricidad o cualquier otra institución de las entidades de por ahí y al mismo tiempo ganar garantías con una tercera empresa que hay en la que es el país. Al final de lo que se trata es conjuntamente las intervenciones del sector público, sector privado y otras entidades poder llegar a la situación de apoyo en el desarrollo de los países. ¿Cuáles son los objetivos con los que nos movemos? Porque hasta todos os he dicho quiénes somos. Podemos hacer muchas cosas. Con esta estructura se pueden hacer desde financiar campos de fútbol hasta financiar campos de golf o hasta financiar escuelas. Hay dos elementos que llevan y motivan todo el trabajo que hacemos en el Banco Mundial. El primero es la eliminación de la pobreza a nivel global del año 2030. El segundo es promover la prosperidad compartida, que suena muy mal en español, es una traducción muy triste del inglés y fundamentalmente lo que se trata es de asegurarse de que cuando hay crecimiento económico en el país, que hay un crecimiento económico que llegue a toda población y fundamental es que llegue al 40% más pobre de la sociedad. Eso es lo que nos lleva. ¿Qué estamos haciendo hoy con hoy en Honduras? El monto de apoyo que tenemos en estos momentos en Honduras nos cambia más allá de 1.500 millones de dólares. Son 1.450 millones. He dejado 50 millones, pero hazme un poquito de espacio con las remuncias rápidas, son 1.800 millones de dólares, de los cuales 500 millones corresponden a la Asociación Internacional de Fomento. Tenemos 11 operaciones con la Asociación Internacional de Fomento que tocan varios temas. Tocan desde los temas de educación, tocan los temas de agricultura, tenencia de tierras, perdón, titulación de tierras, competitividad rural, a temas de que yo creo que están en la cabeza de todo. En segundo lugar está la Asociación Internacional que tiene también unos 500 millones de dólares y fundamentalmente pues tienen inversiones en manufactura, pero también tienen inversiones en electricidad particularmente en electricidad renovable. Y al mismo aumento tiene inversiones también en el sector financiero y lo que trata de poner esas inversiones en el sector financiero es fundamental siempre de apoyar a los pequeños y medianos empresas. Una de las cosas que hemos visto en muchos países es que los bancos prestan a las grandes empresas, pero hay un punto de animación a prestar a las pequeñas y medianos empresas. Todo lo que nosotros tratamos de hacer desde la corporación financiera es dar préstamos a los bancos. ¿Cuál es la condición de que los bancos esos préstamos los van a utilizar para apoyar a la corporación financiera? Y generalmente esta amiga, que son garantías de 200 millones de dólares, que es fundamentalmente que son garantías que se han venido dando para corredores de infraestructura guía, con una parte y para operaciones de... Eso es fundamentalmente así en un flash, y sé que estoy lleno muy rápido, pero voy a daros un poquito rápidamente cuál es la... Aparte de eso, como decía la señorita en la primera batida, una de las cosas que también hacemos son estudios. Hacemos bastantes estudios. Y hoy lo que vamos a estar hablando es de... del análisis para el diálogo nacional. Normalmente, este es un estudio que lo que trata de hacer es tres cosas. Primero, es reflexionar un poquito sobre la coyuntura económica. Es decir, ¿dónde estamos hoy en Honduras? Cuando miramos dónde estábamos hace un año y dónde estamos hoy, cómo han mejorado las cosas hacia dónde estamos bien. Esa es la primera perfección, un poquito de análisis de dónde estamos. Una segunda parte de este estudio no es tanto reflexionar de dónde estamos, de dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Cuáles son las proyecciones económicas que tenemos y cuáles son, fundamentalmente, las perspectivas que podemos hacer ahí. Y eso es crítico. Es crítico, un poquito para tener idea de hablar donde vamos, pero sobre todo para reflexionar un poquito qué se puede hacer para ir un poquito mejor. Y eso es un marco, yo creo, que va... que va a estar elaborando por eso. Y la tercera parte, lo que hacemos es tocar sobre un tema que se hace para Honduras. Es el tema de la pobreza. Como decía antes, esto está en el corazón del trabajo que tenemos en el banco. Tres mensajes, y le paso ya a Marco. Primero, una de las cosas, todos los mensajes que salen muy claros es que la coyuntura macroeconómica en el país ha mejorado dramáticamente en los últimos dos años. Y cuando estoy hablando de macroeconomía, estoy hablando de cifras igual muchas de las de Honduras. Estoy pensando en la inflación, estoy pensando en el déficit fiscal, estoy pensando en el déficit fiscal, de cuenta corriente. Si uno mira dónde estábamos hace dos años en términos de déficit fiscal, y para los no economistas que hay aquí, el déficit fiscal en el gobierno de la resolución de la deuda pública en el país, estamos en unos niveles de 16% del coste interno. No hay manera, no hay manera de justificar, pues, los números que no sostienen es en economía hondureña del mundo. En estos momentos se ha hecho una corrección entre el déficit fiscal y el déficit fiscal está por encima de tres puntos porcentuales del producto interno y esperamos que vaya a haber una corrección adicional este año, de un año, de un punto adicional. La inflación está bajando y también el déficit fiscal de corrección está mejorando. Es decir, esto hay que reconocerlo y ponerlo muy claramente porque esto está ayudando, sinceramente, a que haya mejorado un poquito cuál es el clima de negocios del país, cuál es la incertidumbre para los inversionistas. Segundo, relacionado con esto, es la mejora de las perspectivas de la economía hondureña. En el año 2009, hubo una recesión importante, porque yo, por otro momento, las cosas se mejoraron. En el 2003, teníamos un plazo de crecimiento del 3,1%. Antes de adelante, lo diríamos, son tasas puntuales del 3,2% para bien, más o menos, pero bien, con el intercambio que hay un rango entre el 3 y el 3,5%, que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y eso lo que se está mejorando es que las posibilidades de mejorar la economía hondureña están ahí fundamentalmente. Y, dentro de esto, hay tres aspectos. El aspecto interno, la economía hondureña. Internamente, la situación ha venido mejorando, como decían, desde el punto de vista nuestro económico. Pero también hay otros aspectos que han ayudado mucho, como es la mejora de la economía norteamericana y la bajada en el precio de las materias primas, particularmente, de este problema. Y esto, claramente, te va a ayudar muchísimo para el tercer punto que vamos a estar enfatizando en un segundo, que es la reducción de la pobreza. Hoy por hoy, cuando utilizas datos de los administradores de Banco Mundial, cuando digo administradores, quiero decir comparables, si miramos dónde está hondura midiendo la pobreza, nosotros utilizamos una medida de 4 dólares por persona y día, de la estatal de que aproximadamente, todavía ha habido un doblado, 2 tercios de la sociedad futura y un pobre. Si miramos a pobreza extrema, que lo medimos por 2 dólares y medio por persona y día, correspondiendo por la capacidad de poder de compra y cualquier, todos los grupos estadísticos que os podéis imaginar, estamos hablando de tasas de extrema pobreza, que son en torno al 40% de la economía. Si no, con esos números, si no se acelera el crecimiento económico, si no empezamos a mover un taso de crecimiento económico mucho más ambicioso de nosotros, de las que tenemos, va a ser complicado, bajar la pobreza y marco, creo que la última diferencia que tiene en la presentación, es una diferencia que reflexiona sobre esto. Primero voy a callar aquí, segundo, le voy a dejar la mano, porque me voy a estar contando un tema de... fundamentalmente elaborando sobre los temas, por lo que estaba hablando, y lo que le daría más tiempo para hablar un poquito más. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, es un gusto estar acá. Desde hace casi dos años estoy trabajando como compromisor del Banque Mundial para las Medias. Yo creo que vale la pena destacar algo que dijo un profesor universitario. En Dios confío en el resto de las personas que tienen que tener momentos. entonces el objetivo principal de este reporte es justamente presentar el diagnóstico poner algunos números en la mesa que después podamos justamente dar un paso atrás, analizarlos y que sea el comienzo del diálogo, no el final del día entonces cuando ustedes reciben justamente el reporte del ADN económico de Honduras van a ver que no hay ninguna recomendación en la ciudad pero así tratamos justamente de especificar diagnósticos para una serie de preguntas una de ellas es cómo le he ido a la comunidad hondureña no solamente en términos de crecimiento económico y al respecto macro sino también en términos de reducción de la pobreza y de unidad la segunda pregunta es cómo se ve ese panorama del futuro y hay muchos retos donde se van a cambiar el panorama no solamente lo que pase en el país, sino también lo que pueda pasar en nuestros países y en la sección de enfoque lo que tratamos de hacer es focalizarnos en un problema específico de desarrollo del país para esta primera elección del reporte del ADN nos focalizamos en la pobreza y temas de izquierda tratando de analizar cuáles son los determinantes de la pobreza no vamos a poder justamente detallar todo en esta presentación simplemente quisiera enfatizar algunos mensajes pero nuevamente como les mencionaba nosotros esperamos que este es el comienzo del diálogo y que podamos justamente continuar recibiendo su feedback y que en próximas oportunidades tengamos la oportunidad de comenzar que también nos digan ustedes a nosotros qué en ustedes les gustaría ver en esta sección de enfoque en qué en ustedes les gustaría que nosotros nos consultemos ya sea en un sector en particular o en alguna pregunta específica que podamos analizar justamente para apoyar la información en el debate voy a presentarles tres mensajes y uno de ellos es justamente lo que mencionábamos Ricardo es el entorno macroeconómico el día de hoy tenemos un entorno macroeconómico muy positivo a comparación de la situación que teníamos hace 18 meses y este entorno macroeconómico está siendo apoyado no solamente por reformas que se están avanzando en la figura sino también por el contexto internacional que es mucho más pago pero vamos a entrar en alguno de estos detalles lo primero es necesitar que la economía se está recuperando y si nosotros analizamos lo primero que es la tasa de crecimiento vemos que Honduras antes de la crisis de 2009 tuvo una tasa de crecimiento bastante elevada más o menos del 6% por aquí sin embargo después de la crisis el promedio de crecimiento ha bajado ahora bien, en el 2014 nos estamos recuperando un poco y como les voy a mencionar más tarde esperamos justamente que esta potencia continúe pero si tomamos nuevamente esto en versión como perspectiva de cómo estamos en comparación de otros países lo que vemos es que antes de la crisis la comparación entre la línea azul que es Honduras y la línea verde que es el promedio de Centroamerica antes de la crisis Honduras estaba creciendo más que el promedio de Centroamerica sin embargo después de la crisis esta situación se realiza y cuando vayamos más adelante vamos a ver cómo esto puede estar impactando solamente a los temas de pobreza y en el reporte también entramos también a la creación de empleo ahora bien Centroamerica tampoco es una región que ha estado creciendo bastante durante este tiempo y si lo comparamos con mercados entre agentes esta situación es muy similar ¿no? Honduras quizás ha estado creciendo esto fue algo positivo sin embargo no algo de lo que usted no lo hace entonces en el estudio tratamos justamente de entender cuáles son aquellas cosas que podemos hacer para continuar mejorando aquí solamente para resaltar que antes de la crisis tuvimos un crecimiento cercano al 100% y esto bajó a 3.5% de pobreza muy bien ¿qué es lo que ha estado apoyando justamente a la recuperación económica? desde diciembre de 2013 se han implementado una serie de medidas justamente para tratar de reducir el déficit fiscal de la economía como mencionaba Alberto el primer déficit fiscal en el año 2013 cerramos el año con un déficit fiscal del sector público con su cuidado de 7 a 6% una situación que no era sostenible los niveles de deuda que estábamos acumulando habían ya sobrepasado el 40% de los productos digitales a pesar de que unos años atrás Honduras había justamente recibido una condonación de la deuda entonces ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses? quisiera que simplemente enfatizar algunos ejemplos por la parte de ingresos y por la parte de gastos ¿qué es lo que se ha hecho? por la parte de los ingresos justamente una reforma tributaria bastante significativa comenzó con también el aumento del impuesto al valor agregado de una tasa de 12.50% esto fue complementado por algunas medidas para aumentar también la reformación del impuesto sobre la renta y así mismo también hubieron otros impuestos porque en años anteriores estos ingresos habían estado aumentando de una manera significativa lo que se hizo a partir del año 2014 es mantener los estados otro ejemplo es también que al final de cuentas una de las razones por la cual justamente se estaba gastando mucho en Honduras es por temas estructurales y uno de ellos es el que la empresa nacional de energía eléctrica tenía muchas pérdidas y en algunos años esto ha representado casi un interés de la generación del déficit público entonces ¿cómo podemos reducir justamente estos costos del estado? una de estas medidas fue justamente una reducción de los subsidios a la electricidad y se eliminaron los subsidios a la electricidad para aquellas familias que consumían más de 75 kilovatios por hora entonces lo que queremos decir es justamente que la política trató de focalizar un poco más esos subsidios a las personas que consumían menos o menos esto hizo que en solamente un año se pueda reducir el déficit en 3.3 puntos porcentuales una reducción bastante significativa y quisiera mostrarles esto en perspectiva ¿cómo esto se ve? si nos vamos un poquito más atrás esta gráfica que ustedes van a poder justamente ver en detalle en el estudio pone un promedio móvil mensual del déficit en la última década y lo que muestra es que han habido una serie de medidas para tratar de contener el déficit y que muchas veces estas medidas no han continuado o no han sido sostenidas en tiempo y podemos ver muy claramente que a partir del año 2007 ha habido un aumento constante de esta acumulación de déficit y mientras más se muere el déficit más más tenemos que prestar y eso significa que después vamos a terminar gastando más en los intereses de la deuda que lo que podemos estar utilizando para financiar educación, salud, programas sociales y infraestructura a partir de diciembre del 2013 esta situación ha mejorado muchísimo vemos que solamente un año todo lo que ha podido reducirse en términos de la reducción del déficit sin embargo todavía seguimos en niveles que son relativamente altos y es por eso que enfatizamos en el reporte la importancia de mantener el déficit que es el título justamente del déficit de esta primera edición la importancia de mantenerse como riesgo para continuar la situación fiscal mejore porque eso sabemos que va a poder apoyar justamente la inversión y la creación de empleo del país muy bien ahora el contexto internacional es muy importante en el caso de la economía pequeña en general es aceptada justamente por lo que pasa en el exterior y por eso quisiera mencionar aquí un ejemplo sobre las cuentas externas aquí les muestro un gráfico del déficit de cuenta corriente el déficit de cuenta corriente básicamente nos dice cuáles son las necesidades del país de financiación extranjera y durante los últimos 30 años en Honduras Honduras ha estado justamente necesitando muchos fondos y ha tenido un déficit sostenido de cuenta corriente y si nosotros le sacamos un promedio de todos estos años más o menos un poquito alrededor del 6% lo que vemos es que en el año 2012 2011, 12, 13 esta situación estuvo por debajo del mundo o sea, era una situación muy complicada lo que significa que en el año 2013 estábamos terminando el año no solamente con niveles muy altos de déficit público que básicamente es lo que no ahorraba el Estado sino también que como país no está mejorando esta situación ha mejorado en el año 2014 y ha sido apoyada por un contexto internacional hay tres cosas que quisiera destacar en este contexto internacional las exportaciones las remesas y la inversión extranjera directa el primer caso es las exportaciones las exportaciones han venido recuperándose especialmente en el último año y el producto principal de exportaciones duras es el café en el año 2011 y el año 2012 el café fue afectado de una manera muy fuerte por la roya esto no solamente reduce las exportaciones en el país sino que cabe la pena destacar que la mayoría de los productores en el país viven en condiciones de pobreza lo que pasa en el café también importa mucho para los más pobres en el país esto es un impacto positivo y está básicamente apoyado por dos cosas primero los países los socios comerciales de venturas especialmente en Estados Unidos se han estado recuperando y están consumiendo más productos nutricos y por otra parte también los precios que están recuperando los precios internacionales especialmente el café se han venido recuperando y se están apoyando las exportaciones por otra parte tenemos las remesas las remesas de venturas son súper importantes y lo que pasa en las remesas no solamente es a nivel macroeconómico o a nivel extranjero sino que les afecta el municipio a todos los australianos de alguna u otra manera el 80% de los australianos reciben y aparte de las remesas lo utilizan justamente para poder aumentar su consumo y las remesas también ayudan a muchas familias a poder enviar a sus hijos a la escuela si nosotros lo ponemos como magnitud lo que recibe estructuras de remesas anualmente es tres veces más alto de lo que recibe en su totalidad de la educación española directa aproximadamente 18% del producto de la educación entonces esto lo que pasa con las remesas afecta muchísimo y esto se ha venido recuperando las remesas el grupo de remesas ha venido creciendo de manera muy fuerte en los últimos años y eso está también aliviando las presiones externas y por el mismo lado también vemos algo muy similar con inversión extranjera directa que continúa sus tasas de crecimiento y esto también obviamente apoya en varios sentidos especialmente porque justamente son temas de productividad y temas de creación de empleo que están relacionados con inversión extranjera directa muy bien entonces hemos hablado sobre este primer mensaje de que el económico es mucho más positivo de lo que digamos hace 18 meses y las perspectivas a futuro también son positivas entonces quisiera acá poner las proyecciones económicas que tenemos en el reporte y en el reporte ustedes van a poder también ver una serie de proyecciones para una serie de indicadores de la parte fiscal la parte externa la parte monetaria de inflación etc. el crecimiento vemos que va a continuar en la tendencia creciendo por encima del 10% el cual va a ser positivo vamos a regresar a este tema de crecimiento en un momento y esto va a estar acompañado por una baja en la inflación por una baja del déficit fiscal asumiendo justamente el compromiso de la continuación de la reforma y también una baja del déficit de cuenta corriente en donde también los precios del petróleo van a estar en el plan el tercer mensaje que quisiera dejarles es justamente que en este contexto macroeconómico más positivo se contrasta con lo que está pasando también en la parte social y es que el día de hoy las torturas continuan teniendo una tasa de pobreza muy grande ¿a qué exactamente nos referimos con esto? si nosotros vemos en este gráfico que les muestro las líneas oficiales de pobreza la línea azul es la pobreza total y la línea roja es la pobreza extrema como mencionaba Alberto hace un momento seis de cada diez familias viven en condiciones de pobreza y cuatro de cada diez familias viven en condiciones de pobreza extrema es decir que no reciben lo suficiente para poder consumir las calorías necesarias para desarrollarse dos puntos importantes para resaltar la primera es que cuando estábamos creciendo cercano al seis por ciento tuvimos una reducción de la pobreza importante de 65 a 59 punto dos sin embargo vino la crisis dejamos de crecer esos niveles y la pobreza se empezó a subir porque significa que los logros que pudimos tener al inicio de la década de los mil se repitieron la misma tendencia la vemos en el caso de la pobreza extrema y esta tendencia es mucho más evidente cuando comparamos qué es lo que está pasando en Honduras con el resto de América Latina y en esta gráfica le mostramos para medida de comparación utilizamos la línea de pobreza internacional y lo que muestra justamente que esta tendencia es muy similar tenemos una baja de la pobreza pero luego una subida después de la crisis y esta situación era muy diferente a la tendencia que tenía la América Latina que pudo sustantemente reducir su pobreza durante todo este periodo que era continuo ¿qué significa esto si estamos hablando de familias por ejemplo? en el 2013 una o dos millones de familias con dueños que tienen condiciones de pobreza y si esto lo comparamos con el sector rural la situación es mucho más dramática porque si utilizamos los números de pobreza extrema lo que encontramos es que 6 de cada 10 familias en zonas rurales viven en condiciones de pobreza extremas ¿cómo revertir esta situación? entonces para complementar Humberto lo mencionaba sobre los dos objetivos del Banco Mundial el primer objetivo es realizar la pobreza extrema en el año 2030 el segundo objetivo es ayudar a los gobiernos para poder precisamente apoyar la prosperidad compartida y la prosperidad compartida básicamente la medimos con el crecimiento del ingreso del 40% más pobre en todos los países entonces para poder mejorar lo tenemos que medir ¿cómo lo creemos? lo que encontramos es lo siguiente antes de la crisis entre el 2003 y el 2008 Honduras el 40% más pobre tuvo un crecimiento bastante alto por encima del crecimiento de América Latina 9.3% versus 5.4% en América Latina algo bastante positivo sin embargo esta tendencia se redujo después de la crisis mientras América Latina continuó creciendo y el 40% más pobre veía que sus conciliaciones crecían a 3.7% en Honduras ese 40% más pobre se hizo aún más pobre ¿cuáles son los retos entonces para apoyar el crecimiento y reducir la pobreza? y aquí voy a mencionar tres cosas espero justamente que en la institución podamos entrar en muchos otros retos adicionales entonces el primero son los retos adicionales los precios de la energía en Honduras son altos y eso está afectando justamente la competitividad de los precios y también la creación de empleo ¿qué es lo que vemos acá? estos altos costos de energía se deben principalmente a dos valores por un lado tenemos altos costos de eliminación ¿por qué? porque utilizamos justamente el diésel para poder pegar energía y eso es caro obviamente se reflejan los precios pero por otro lado también tenemos unas claras exatas entonces voy a mostrar un parcito la primera es que el precio de la electricidad de la altura que es la línea roja a comparación del promedio de Centroamérica que es la línea azul no solamente es más alto sino que ha venido creciendo y esa diferencia es que está siendo más grande y obviamente esto es algo que se está tratando de avanzar y es un tema crucial para el gobierno por otro lado tenemos un asal altos millones de tierras por ejemplo aproximadamente a comparación de otros países en Honduras tenemos una situación en la que un tercio de cada kilovatio o hora que se produce se pierda y esto se debe a que hay algunos temas de infraestructura que se tienen que arreglar como en todos los países se tienen que invertir en infraestructura para que obviamente la situación sea más competitiva pero por otro lado también es el tema de gestión el poder tener sistemas eficientes ayuda muchísimo y se está justamente tratando de trabajar para poder mejorar la eficiencia de la empresa de la empresa de la ley 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 Gracias por ver el video